Cuando pasas cerca del sol Bueno y estas narrando Cuando pasas cerca del sol No puedo Hasta aquí siento cerrado No lo voy a editar Ah ya le tiraron Porque ya se empieza a arrendar Y va para allá mira Y va para allá mira Estamos hablando como que de lengua Hijo Se va caminando ya Si Cuando agarra todo otra casa Se pone negro Ah como su rastro Este ya lo están echando hoy Si hay gente a anticiparlo Esa es la reacción con el agua Se ve bien La otra mata el quinto culma Ya le están echando hoy Ya dividieron los juegos Un saludo El tapio Esa es la reacción Se ve bien Es un saludo Un saludo